Bueno, Proyecto Corpiño es mi obra personal que la vengo haciendo desde 2013 que trata de buscar a través de las donaciones, las prendas, que son los corpiños particularmente una prenda muy específica de la mujer, para empezar a hablar sobre las situaciones diversas que vivimos las mujeres desde el ámbito privado, desde lo público, desde la salud. El proyecto ha tomado una repercusión que me ha sorprendido de sobremanera, porque desde el 2013 que he lanzado la convocatoria donde voy pidiendo estas prendas, a través de eso muchas mujeres han sumado, me han escrito contando sus situaciones de violencia y la verdad que ha tomado esto, ha sobrepasado la barrera de Tucumán, tengo corpiños donados de Buenos Aires, de México, un artista textil que se ha sentido identificada con el proyecto, Guadalupe García, entonces, bueno, hizo una intervención ella donde bordó unas palabras y me envió el corpiño bordado y bueno, sí, la verdad que diversas manifestaciones de muchas mujeres sensibilizadas con el proyecto. Este proyecto busca visibilizar esas situaciones, llevarla al espacio público y por sobre todo cuando se generan estas actividades donde se moviliza la gente, se moviliza el pueblo a ser presente desde lo artístico, pero con el contacto directo con la gente. Gracias.